En este canal ya hemos visto varios de los patches que he creado con Soya un pedal que es brutal, brutal y la verdad es que han sido patches bastante, bastante sencillos por lo mismo hoy quise abordar algo diferente les voy a enseñar un patch que hace música solo así como lo escuchan, creé el patch, hice las conexiones adecuadas y empezó a hacer música solo, completamente solo y esto es algo que también ustedes pueden hacer y quiero que estos videos sirvan como inspiración como recurso de información y más que nada para que puedan aprender ustedes y sacarle jugo o más jugo a su propio Soya o que incluso nada más vean las posibilidades de lo que es capaz entonces vamos a pasar al otro ángulo para que lo puedan ver desde arriba escuchar un poco el sonido mientras les voy platicando de qué se trata esto y pues nada, ese va a ser el video de hoy entonces estamos por llegar a los 500 suscriptores muchas gracias si no estás suscrito y te interesa Soya tips de producción, otros pedales, unboxings, demos y más allá abajo está el botoncito para que te suscribas si de este video o de algún otro en mi canal te surgen dudas pásate por los streams estoy haciendo streams en este mismo canal también para eso puedes suscribirte y dejar tu like y yo aquí estoy para resolver tantas dudas como pueda y aprender junto con ustedes vamos al otro ángulo ok, pues estamos aquí ya a dos cámaras tienen aquí mi carita y acá el top down para mostrarles Soya este es el patch Luxe y lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo suena no me quiero tratar mucho no quiero ser revoltoso con lo que digo así que aquí está el patch esta es la base del patch prácticamente vamos a pasar página por página entonces aquí en la primera página tenemos los controles generales de nuestro patch Luxe aquí tenemos tres secuenciadores que van a ritmos distintos pero que suman distintos osciladores de bajas frecuencias para progresar tenemos un switcher ahorita vamos a entrar más a fondo aquí tenemos el sintetizador principal lo que está generando el sonido en la página 3 tenemos unas líneas de delay un simulador de gabinete y un hold reverb para darle espacio darle ese feeling etéreo al patch y que se escuche más bonito de lo que ya está después tenemos un par de loopers que constantemente graban y tocan lo que grabaron y por último tenemos en la página 5 un módulo granular en este módulo granular realmente lo que hacemos es manipular pedazos de lo que se graba en este módulo granular congelarlo descongelarlo si quieren aprender más de esto en la esquina superior izquierda creo que es les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver un video sobre síntesis granular que es una belleza y es súper súper interesante y también les voy a dejar por qué no en una tarjetita y al final del video una playlist con puros videos hechos con soya ya sean patches comparaciones contra pedales de efectos únicos el unboxing y más hasta un video pasando por todos los módulos de efectos ya contenidos dentro de el soya vamos a empezar por el sintetizador principal que tenemos un oscilador que va a este BCA que está controlado por un LFO lo que está haciendo el LFO o el oscilador o el oscilador de baja frecuencia es decirle al BCA ábrete y triggereando disparando el ADSR Attack, Decay, Sustain, Release que también se conecta al BCA después tenemos un filtro pasa bajas o low pass filter con el cutoff modulándose también por el mismo LFO que modula y triggerea el ADSR con la resonancia un poquitito nada más para darle pues más carácter ¿no? de aquí tenemos este cuantizador que lo que está haciendo es recibir las notas del switch de los secuenciadores ahorita pasamos a esta parte lo está cuantizando todo a 2 sostenido mayor eso quiere decir que todas las notas que ven en estos tres secuenciadores entran a estos tres puntos y luego otro oscilador de baja frecuencia va recorriendo entre esas tres entradas de audio o de señal y las transmite al cuantizador por eso todo suena dentro de una escala normal bonita melódico estos tres secuenciadores tienen tres relojes entrando aquí tenemos este LFO pueden ver que este patch se basa mucho en el uso de osciladores de baja frecuencia para modular para avanzar para simplemente hacer sus cosas este está modulado por los dos LFOs el primero está al 100% de conexión quiere decir que lo afecta igual que al primer secuenciador o a la primera secuencia pero también entra en juego este segundo oscilador que lo modula 50% más básicamente lo hace avanzar a distintos ritmos y tenemos el mismo caso acá abajo 100% y 100% o sea tenemos 100% de 1 100% y 50% y 100% y 100% tenemos sumas de distintos osciladores de baja frecuencia incluso a distintos tempos para que avance diferente pueden ver las notas moverse a distintos ritmos pasarse rebasarse y demás esto pasa aquí llegamos al filtro y de aquí salimos a las líneas de delay a los loopers estas líneas de delay están moduladas por otro LFO que mueve el tiempo de delay que es lo que escuchan como latigazos del delay pasamos al hold reverb al simulador de gabinete y del simulador de gabinete vamos a la salida principal del patch aquí tenemos este módulo para poder controlar el volumen y no tenemos que poner otro módulo para controlar ese mismo volumen después tenemos los efectos sencillito y están conectados a otro DCA con un slew limiter que lo que ayuda es hacer gradual la subida del volumen o de la señal al decay y al mix luego tenemos los loopers que van a 150 o 7 semitonos en reversa y se pasan y se voltean y tenemos otro reloj aquí abajo haciendo que avance a distintos pasos y el módulo granular ahora ahora todo esto está controlado desde la primera página los loopers los efectos y el módulo granular están aquí para darle carácter para que sea juguetón y más que nada porque estoy yo explorando las posibilidades de crear mis patches generativos pero enfocarlos al performance a poder tocar con ellos en vivo aunque sea algo random no lineal no no estructurado del todo y por eso los efectos están como están y tengo los controles aquí al principio aquí arriba tengo el control para el cut off o el corte de frecuencias del filtro entonces lo puedo abrir tengo un control para la resonancia hay que tener mucho cuidado cuando juguemos con la resonancia de un filtro porque puede hacer que clipee nuestra señal y hay que compensar en algún otro lado de momento este patch no tiene forma de compensarlo pero existen formas y probablemente implementaré algunas de estas técnicas antes de publicarlo tenemos aquí la velocidad de los secuenciadores y es simplemente un control para acelerar los secuenciadores de una forma muy 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 ligera podemos subir el tiempo en el que se manipulan los tiempos de las líneas de delay o sea que se mueva más rápido ese como latigazo que suena en los lados les recomiendo que se pongan audífonos si quieren escuchar de qué estoy hablando exactamente y tenemos acá abajo controles para el módulo granular el tamaño del grano la posición la densidad y la textura eso y el looper y los loopers no los estamos escuchando de momento porque aparte esos controles sirven para meter y sacar para mezclar estos efectos extras tenemos aquí el botón que detona el mix y el decay del reverb le voy a subir para que puedan escuchar un poco clipea un poco porque se satura la señal ahí ya lo apague y es así como funciona ese control prende y apaga el aumento de el decay y la mezcla del hold reverb tenemos también aquí un control en amarillo que activa o desactiva la reversa de ambos loopers pero tenemos un control para activar y poder enviar nuestra señal original a los loopers empezarán a ver que juega mucho más tenemos una base sutil y tenemos las respuestas de los loopers repitiendo y dándole un poco de continuidad un poco más de digamos narrativa nos cuenta un poco más nos contesta tienen una plática lo podemos tocar para apagar los loopers el amarillo apaga y prende la reversa como les dije y tenemos estos últimos dos botoncitos aquí abajo es para prender el módulo granular o el send al módulo granular que suena así que es eso como que se congela como que se retrasa un poquito pero aparte podemos congelar el módulo granular y capturar pequeñas partes y dejar que se repitan hasta que nosotros queramos entonces lo voy a subir y les voy a dar un ejemplo tenemos esa pequeña nota aguda de fondo repitiéndose a pesar de que nuestro sintetizador principal sigue sonando lo tocamos de nuevo y liberamos el módulo granular para que siga haciendo lo suyo y nos siga dando texturas nuevas los controles de aquí abajo simplemente es para manipular todo lo que les había dicho podemos darle otras texturas otros sonidos podemos acompañar de distintas formas el sintetizador principal y es lo que yo buscaba con este patch que fue el primer patch que creé con intenciones de tener algo generativo pero performativo y que me deje tocar y jugar con él y no simplemente ponerlo y dejarlo correr aunque también existe esa opción y ese es mi patch Lux si quieren preguntar algo háganlo en los comentarios feliz les contesto y les explico si dejé algo sin explicar es muy muy sencillo una vez que esté en patch storage lo van a poder descargar y podrán estudiarlo y ver las conexiones que existen la intensidad de esas conexiones que creo que no es tan importante verlo en un video así porque ya es entrar muy técnico simplemente quería mostrarles algo que cree con Soya algo que pronto espero puedan descargarse y pues simplemente algo divertido y algo diferente que hacer con Soya un patch diferente a desglosar para mi canal entonces eso sería todo por este patch de Lux vamos a meter Looper granular y el reverb vamos a capturar algo en el granular y fuimos si les gustó este video con el Soya de Empress FX y este patch Lux que es un patch de música generativa no olviden suscribirse y dejar su like como les mencionaba aquí estoy para contestar sus dudas también estoy en los streams los miércoles en la tardecita noche se pueden dar su vuelta a platicar en el chat tratamos diversos temas hacemos música ya hicimos un patch en vivo un montonal de cosas también estoy por lanzar la primera dinámica con la comunidad del servidor de Discord les voy a dar un beat base algo que cree en otro stream y ustedes el chiste es que agreguen lo que se inspire lo que se les ocurra lo que quieran crear en especial si los hace salir un poco de su zona de confort no importa si sobre este beat ponen metal música ambiental una guitarra acústica es libre para ustedes y es para que nos motivemos los unos a los otros a crear música a estar haciendo a detonar la creatividad entre todos y quien sabe si salen muchas entradas a esta dinámica me las harán llegar por Discord abajo hay un link a Discord para que se unan a la comunidad también estaremos haciendo otro video escuchando algunas de sus creaciones para también darles exposición a ustedes y a los tracks que yo encuentre realmente fascinantes entonces los espero en el próximo video no olviden suscribirse comentar todos esos montonal de cosas que a ustedes no les cuesta nada pero para nosotros es un montón y nos vemos en el próximo video sigan sonando suscríbete